Te vengo a ofrecer mi historia, mi vida, mi fruto y mi amor Mi pan, mi vocación, mi entrega y todo lo que tenga te lo doy Señor Bendito seas por siempre Señor Te vengo a ofrecer mi vino, mi mesa, mi sueño y mi voz Y todo mi trabajo es tuyo porque sin tu arrullo no sería quien soy Bendito seas por siempre Señor Te vengo a ofrecer mi ruego, mi alma, toda la oración Para que junto a ti Dios Padre reciba la gloria de tu salvación Bendito seas por siempre Bendito seas por siempre Gracias.